Bien fregado que se encuentra Vicente Fox, ya no son aquellos buenos tiempos cuando fue a visitar a la reina Isabel, a la Chabela, ya no son aquellos tiempos, pero vean cómo son de burlones. Entonces, él mismo, en la semana pasada, el 14 de septiembre, compartió esta imagen de algún ocurrente, en donde él está con la Chabela, en aquellos tiempos, en sus buenos tiempos, compartió una foto donde el borracho está haciendo lo que le gusta hacer, brindar, y fue a brindar con la Chabela. Mira, nos compartió una imagen en donde está Peña Nieto, cuando fue con la gaviota, en eso gastaban el dinero, ahí sí, para eso no les importaba, y ahí están, pues la familia real, ¿no? La Chabela y su hijo, ahí los ve usted. Pero vean, comparte una foto burlándose de una señora mayor a la que debemos de respetar, porque es una señora mayor. Si sus hijos son lo que son, eso a nosotros no nos tiene que inducir a decirle a la señora fregadera y media, es una señora, es una mexicana adulta mayor, que rebasa los años que tiene Vicente Fox, es más grande que Vicente Fox. Y mírenla, todavía anda bien, gira. Ah, pues, dio a entender Vicente Fox que ellos, en su momento, fueron a saludar a la Chabela. Pero que hablo, no ha hecho eso, que habla en lugar de ir a saludar a la Chabela, fue y saludó a doña Consuelito. Si ven ustedes, digo, no te burles, no te burles cuando tú, pues, caminas todo arqueado y como que si te pesan ya los pasos, como que si trae zapatos con unos cuatro kilos de hierro, vean, o sea, como siempre decimos aquí, ¿no? El burro hablando de orejas. Pero yo les compartí un video, miren a la Chabela, como en alguna ocasión la grabaron aventándole, no sé si dinero o comida, a los más pobres en África. Vean nomás mi banda lapicera, miren, es lo que hacen los ricos, ¿no? Los millonarios, miren, aventándoles, yo les comentaba, han ido ustedes a las plazas, ¿no? Donde hay palomas, muchas palomas. Usted les avienta maíz, semillas, y rápido llegan ellas, porque es lo que buscan, ¿no? La comida, las palomas. Pues esta Chabela, mírenla, aventándoles, así, miren, como que si fueran perritos, ¿no? Como si fueran animales. ¿Qué, no los pudieron haber formado? Fórmate y te vamos a dar una ayuda. Pero es lo que hacen los gobiernos neoliberales. Y por aquí hay un comentario que me gustó. Esto opinó alguien de lo que son los reyes. Y bueno, se fue sin dar explicaciones de toda la matanza que hubieron en las Islas de las Malvinas, de su apoyo a Pinochet, y de cómo, frente a toda esta hambruna que hay a nivel mundial, puedes vivir en seis castillos con los mejores vinos, la mejor comida, toda la atención, todos los servicios, sin mover absolutamente un dedo, sin haber hecho absolutamente nada, por el simple hecho de haber nacido en una cuna real. Y bueno, quienes admiren a este tipo de personas, pues definitivamente sabrás que no son de izquierda. Pues ahí está. La respuesta para Vicente Fox, ¿no? Él se siente orgulloso de haber ido allá con la reina Isabel.